Conéctate, es un gusto saludarte. El podcast del día de hoy se titula Testigos del Amor de Dios. Acompáñame a leer primera carta de Juan en su capítulo 4, versículos 9 y 10 y 14 y 15. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. La palabra amor aparece de cuatro diferentes formas en esta porción de las Sagradas Escrituras. La Real Academia Española nos dice que amor es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca un encuentro y unión con otro ser. Sin embargo, en esta porción bíblica, la palabra amor, originalmente escrita en griego, hace referencia a un amor más elevado, al amor ágape, que es un amor diferente. Es el amor que Dios tiene hacia su Hijo y hacia la humanidad. Este amor proviene de Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8 La verdad de que Dios es amor no solo nos ayuda a entender la naturaleza de Dios, sino también nos ayuda a entender la esencia del amor. El amor ágape no se usa para referirse al amor sexual o romántico, ni tampoco se refiere a una amistad cercana o a un amor fraternal. El amor ágape es un amor que se sacrifica. Y la mejor forma de observar el amor ágape es en la cruz, cuando Dios dio a su Hijo por nosotros. Un acto de amor lo podemos presenciar de diferentes formas, cuando alguien heroicamente entrega su vida para salvar a otra persona, como por ejemplo un médico, un policía, un bombero. Estos actos de amor los podemos ver cada día, e incluso cuando un padre se esfuerza por cuidar y alimentar a sus hijos. Sin embargo, el mayor ejemplo de todos y aquel que ha transformado a la humanidad es el amor mismo de Dios. Por otro lado, tenemos testigo. Testigo es una persona que puede ofrecer un testimonio verbal acerca de una situación específica. Testificar es declarar solemnemente, insistir e instar. Por lo tanto, podemos decir que tú y yo somos testigos del amor de Dios, ya que hemos experimentado en nuestras propias vidas su perdón y salvación de nuestra alma. Por eso, lo manifestamos no sólo a través de nuestras palabras, sino a través de nuestros actos diarios hacia con nuestro prójimo. Si decimos que amamos a Dios, entonces haremos y cumpliremos su voluntad, la cual está expresada en su palabra. Dios amó al mundo, y tú y yo hemos sido llamados para testificar al mundo acerca de ese amor redentor, salvador, restaurador y eterno, al cual se puede hacer acreedor todo aquel que confiese a Jesucristo como su salvador. Actualmente, hay más de 4.000 etnias, tribus o pueblos que no han escuchado del amor de Jesucristo, que no alcanzan a comprender el significado del amor como tú y yo ahora lo comprendemos. Ese amor sin condición, ese amor que no espera nada a cambio. Tal vez a tu alrededor haya alguien que necesite escuchar que Dios lo ama. El mundo necesita una esperanza. No demoremos más y testifiquemos que Dios es amor. Si realmente decimos amar a Dios, mostremos obediencia y diligencia en esta tarea. Como lo dice el apóstol Juan, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amemos a los demás como Cristo nos ha amado. Mostremos al mundo ese amor real a través de nuestras vidas. Seamos amables, pacientes y benevolentes con nuestros hermanos en la fe, pero también con los demás. Ahora más que nunca, el mundo necesita conocer el amor de Dios. Pidamos al Padre que nos ayude a despojarnos de todo egoísmo y que use nuestras vidas para llevar el mensaje de amor y esperanza a quienes no le han conocido. Dios te bendiga. La paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios. Gracias por ver el video